parte del proceso de hacer una película pues el scouting de locaciones conocer los lugares a donde se va a grabar y ahora me encuentro caminando aquí por las calles de la región 100 donde me dijeron que está el famoso skate park el escondido vamos a buscar a ver dónde se encuentra y para conocer esta locación en la que no sólo vamos a grabar la película sino también parte del documental bueno y después de casi una semanita de lluvias que hemos tenido aquí en cancún y hasta con granizo y toda la onda pues no hemos podido grabar la lluvia es el peor enemigo de un skater y bueno hoy que ya está más o menos soleado me encuentro aquí en la región 100 haciendo scouting de locaciones para grabar un par de entrevistas más para el documental y también conociendo locaciones para la película de skate park y bueno este parque que le llaman el escondido no tiene mucho que lo dejaron así tal cual lo ven estoy aquí en la región 100 y bueno pues vamos a hacer un par de entrevistas en la tarde por fin después de varios días aquí estoy con thompson ángel mister ángel thompson después de como tres o cuatro días que la lluvia no nos ha permitido cuál es el peor enemigo de un skater la lluvia la lluvia y que te lastimas un pie porque así ya no patinas está más cabrón ya sí pero la lluvia enemigo natural bueno ahorita vamos aquí a grabar el segmento de ángel thompson bueno ya estoy allí con ángel que ya terminó de dar aquí cátedra de lo que sabe hacer con la tabla y que finalmente después de varios días de cancelar y de haber quedado se pudo se pudo armar y qué tal estuvo esta patinada todo todo divertida estos días pues la lluvia no nos ha dejado darle tantillo este salí a trabajar con muchas ganas de venir a patinar y se hizo a ver unos truquitos ojalá les guste y pues que sea lo que tenga que ser esperen su vídeo ya en los próximos días ahí en youtube y facebook de iguana cruda films y aviéntate tu comercial de la tabla ok chicos my name skateboarding ustedes ya la conocen para que sigan las redes sociales nn skateboarding en instagram facebook ok tablas diferentes diseños de la mejor calidad nacional ok estamos para ayudarlos siempre my name skateboarding apoyando skateboarding en el sur bueno y aquí seguimos desde el escondido y próximamente ya vienen los castings así que estén pendientes